Estamos en el KIN 143, 13 Akbal, en el calendario sagrado maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario, que nos impulsa por las espirales evolutivas para trascender nuestra propia existencia y llegar a ese oasis de luz, de vida planetaria, donde todos somos sanos, fuertes, felices, lleno de ese divino amor que va a sostener a la nueva humanidad. Así que vamos creando y cocreando con el calendario revolucionado. Y hoy vamos a tener un día particularmente luminoso, un 13. Que en la numerología maya, el Osh Lahun es el más uno, la esencia pura y espiritual. Aquel que del brinco cualitativo al universo espiritual. Hoy es un día de liberación espiritual, de alcanzar tu máxima frecuencia en la luz, del retorno a la energía pura, a la esencia espiritual de todas las cosas, al retorno al hogar verdadero, a la fuente imperecedera de la energía trascendental. Va acompañado con el glifo Akbal, que se traduce como noche, y es un viaje a lo profundo de tu universo interior, para el reencuentro de esa chispa radiante de luz que mora en tu ser interno. Es un glifo de color negro, y está asociado al elemento agua. El agua es lo que fluye, la ternura, la sensibilidad, que interconecta toda la creación. En este caso particular, es el agua que fluye hacia tu interno, el agua que te reconecta contigo mismo, en ese universo donde tenemos que ir hacia adentro, en un proceso consciente de introspección, reflexión, para encontrar ese ser. Ese ser que siempre ha sido puro, inocente, que se encuentra a salvo, y está en la plenitud de su ser. Ese núcleo original, ser primordial, sigue en ti. A lo mejor cubierto con capas y capas de otras situaciones subyacentes, que van formando una personalidad que nosotros llamaríamos limitantes. Pero si hacemos el trabajo contrario de liberar esas capas, como capas de cebolla, deshaciendo, insolviendo, sanando, sanando, entonces el bulbo, el centro, es pura energía. Hoy es un día 13 de liberar espiritualmente tu potencial interno. Ese potencial interno en metafísica, escuelas de desarrollo personal, espiritual, se llama el Cristo interno. El ser solar en la tradición maya solar, que es tu energía eterna, imperecedera, que mora en ti. Ese reconocimiento del Dios, Diosa, que tú portas, es la grandeza de tu santo origen, que se ha perpetuado en ti. Hoy lo reconoces. Hoy es un momento para que hagas meditaciones, una alineación con tu santo ser, que te reconectes con tu energía sagrada. Hoy es un día para expandir la luz de tu santo ser como un campo radiante que viene a bendecir al mundo. Simplemente déjalo fluir. Deja que esa luz perfecta se emane de manera única, especial, natural, desde tu ser para toda la creación. Vamos a ir respirando suave y lentamente el flujo de la energía sagrada del agua universal, el líquido intersticial que conecta todo con todo en la creación. Respíralo, siente, respira con amor. Abre tu corazón. Y ahí vas a sentir que eternamente, sostenido, está la presencia pura, inmaculada de tu esencia eterna. Respira, respira, en ti ya está toda la grandeza, la nobleza de tu alma, la grandeza de tu espíritu. Hoy la liberamos como el potencial que siempre ha estado subyacente y que ahora le damos la oportunidad de ser expuestos, liberados en la plenitud de tu estado de conciencia libre. Respira, respira, respira profundo y vamos a decir, yo soy, yo soy, yo soy un cuerpo morada de mi Cristo interno. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy un cuerpo morada de mi Cristo interno. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy un cuerpo morada de mi Cristo interno. La luz de mi ser queda liberada. La luz de mi ser queda liberada. La luz de mi ser queda liberada. Con total poder, claridad y gloria, decreto, que la luz se ha hecho en mí y en toda la creación. Con todo el poder de mi conciencia despierta, decreto, que la luz se ha hecho en mí y en toda la creación. Con todo el poder de la energía espiritual despierta, decreto, que la luz se ha hecho en mí y en toda la creación. Yo soy un ser de luz. Yo soy un ser de luz. Yo soy un ser de luz. Me siento, me reconozco y me valoro. Permito que la luz espiritual de mi ser se manifieste plena y totalmente. En este momento santo de liberación. Alcanzo la iluminación. En pleno uso de mi conciencia despierta. Alcanzo la iluminación. Alcanzo la iluminación. Alcanzo la iluminación. Por lo mismo uso de mi conciencia sagrada. Para bendecir a los demás. Para bendecir al mundo y al universo entero. Yo soy un ser de luz. puesto aquí en la tierra con la nobleza, grandeza y belleza de todo mi potencial despierto. Que así sea, así es, hecho está. Junjunapku, junjunapku, junjunapku. Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Gracias! ¡Gracias!